¡Qué emoción, Dios mío! Cuando Maluma toca a tu puerta. ¡Oh, Dios! Eh, no fue a mí, desgraciadamente no, yo abrí la puerta varias veces, no era para mí, cuando tocó el timbre era para la mamá de Maluma, que después de cinco meses, según lo que puso él en su Instagram, no se habían abrazado. Todo fue, por supuesto, documentado para las cámaras, ¿Verdad? Él toca la puerta, la mamá abre sin tener idea que es él, y se dan un abrazo, pero de estos abrazos de, o sea, hijo mío, te extraño, te amo, de verdad que no hay, no hay otro amor como el amor de una madre, y yo creo que Maluma, quédate con tu mamá, es la única mujer que te va a hablar, te va a amar toda tu vida. Bien bonito. Sí, y sabes que no estuvo tan bonito, pues Offset andaba por las calles de Beverly Hills, y desgraciadamente fue arrestado, fue detenido, arrestado, no lo llevaron a la cárcel, no pasó ahí mucho tiempo, ¿Y qué pasó? Bueno, supuestamente la policía de Beverly Hills empezó a recibir avisos de que había una persona con un arma dentro de un carro. Cuando detuvieron este este auto, se dieron cuenta de que era Offset con el primo de Cardi B, que solo tiene veinte años, y que él era el que traía el arma, que por cierto, estaba cargada. Bueno, los manifestantes y las personas que llamaron, se trataban de Trump supporters, de gente que apoya al presidente Trump, y parece que de ahí empezó el problema. Mucho, mucho cuidado, de verdad, porque si es, ojalá que hombre, el el chico de veinte años haya tenido permiso para cargar. Los ánimos están muy arriba, hay mucha gente radical, y se están viendo muchos pleitos, y la gente, tú sabes, empujándose, insultándose, tengan mucho cuidado en estos días, la cosa está delicada, obviamente. Por favor. A todo, tú sabes, el el ambiente político está muy polidarizado, así que tengan mucho cuidado ahí. ¿Qué pasó con el Dell el sábado y su historia en Saturday Night Live? Ya, porque subió los ratings, todo el mundo, incluyéndome a mí, queríamos ver qué tan flaca se veía, y es cierto, se ve muy linda, de repente, me pareció que era como una Brooke Shields, no sé si le viste algún parecido, flaca, las facciones, muy linda, y bueno, esto provocó que Saturday Night Live tuviera un record, ¿no?, de audiencia el sábado por la noche. Éxito, Dell. Muy bien, felicidades para ella, con todo ese peso que ella perdió. She did look fantastic, Gina. Es número dos en los ratings de este año de Saturday Night Live, y en primer lugar fue cuando regresó Eddie Murphy hace un par de semanas atrás también. Ahí sí tuvieron el número uno con él, porque él fue un staple, Eddie Murphy, el buckwheat que él hacía y todos los personajes, yeah. Gumby, all the, you know, he used to do James Brown. He did. He's gonna get in the hot tub. He's gonna get in the hot tub. Very funny. Thank you, Gina. Wow, yo soy Gina Olmosi, esto fue el whack-ass chisme. It's a whack, it's a whack, it's a whack-ass chisme. All right. Está bajando la temperatura y esta es la época del año donde la gente se enferman con gripe y te quiero recomendar, si es que te sientes mal, el nuevo Day Cool Severe Honey para tomar los primeros síntomas. Tómalo como se indica, sigue las instrucciones. Day Cool Severe Honey, perfect for this time of year. Taking a quick break, por ahí viene la clavada telefónica. Buenos días, feliz lunes. Cuando suena Maluma. Está pasando mi gente, es Maluma, baby. Y estoy con el número uno, Enrique Santos. Sabes que escuchas, Enrique Santos. Durante la guerra civil, le llamaban corazón de soldado. Después de la segunda guerra mundial, le llamaban reacción exagerada al estrés. Le han llamado neurosis de guerra y fatiga de combate. Hoy, le llamamos trastorno de estrés postraumático y afecta a uno de cada cinco soldados que regresan de la guerra en Irak y Afganistán. No es una herida que podemos ver, pero puede tener repercusiones serias. Ahorra más en tu seguro de auto con Estrella Insurance. Ofrecen el precio más bajo porque representa más compañías que nadie. Un seguro de calidad por menos. Con ocho años de experiencia trabajando con el presidente Obama y ahora con Kamala Harris a su lado, quien se puede convertir en la primera mujer vicepresidenta. Joe Biden está listo para el cambio. Listo para luchar contra el racismo sistémico. Para proveer cuidado médico a millones más de personas. Para conquistar esta pandemia del coronavirus de una vez y por todas. Y poner este país a trabajar de nuevo. Vota Biden Harris 2020. El cambio es posible. Pagado por SGIU.org. No autorizado por ningún candidato o comité de candidato. En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad. También los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como DriveUp y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en Target.com diagonal a Bullseye View. Haz tu primera parada en compras de pisos con Lowe's y explora nuestra amplia selección en los últimos estilos de baldosas, vinilos, laminados y madera dura. Y ahorra dinero en compras al por mayor en las cantidades grandes que necesitas. Haz tus compras en tiendas o en Lowe'sforpros.com. Además, ofrecemos entregas a tu sitio de trabajo. Nuestro equipo para pros te ayudará a hacer el trabajo bien y a tiempo. Solo una razón más, porque Lowe's es el nuevo hogar de los pros. Solo en Estados Unidos. America has reached a tipping point. We're being torn apart at the seams. Joe Biden is the only candidate who can bring us together to get our country moving again. While I'll be a Democratic candidate, I will be an American president. Because only when we come together can we rebuild our economy the right way for working people. This is not a partisan moment. This must be an American moment. I'm Joe White, candidate for president, and I approve this message. Paid for by Biden for president. Hey, it's Enrique Santos. Haz tu vida más fácil con la aplicación de McDonald's. Mira, con la aplicación de McDonald's obtienes recompensas y ofertas exclusivas. Y puedes ordenar y pagar de una manera fácil. Ordena todos tus favoritos en la aplicación de McDonald's utilizando el servicio sin contacto. Adquiere el sabrosísimo Crispy McChicken Sandwich por tan solo un dólar exclusivamente cuando ordenas y pagas por la aplicación móvil de McDonald's. Y brinca la fila con Curbside Pickup. Descarga hoy la aplicación de McDonald's. Hashtag Too Good to Wait. That's hashtag Too Good to Wait. A veces mis clientes me preguntan, ¿tuvo un accidente? ¿Qué debo hacer? Mi respuesta, primero llame 911. Reporte el accidente y tome fotos de todo. A mí también me preguntan los clientes, pero tengo miedo por mi estatus migratorio. Su estatus migratorio no afecta sus derechos en ningún tipo de accidente, sea accidente de tráfico, caída o compensación laboral. También me han preguntado, pero tampoco tengo dinero para pagarle un abogado. No tiene que pagar ningún tipo de honorarios o gastos hasta que ganemos su caso. Y a mí me preguntan, ¿cómo hago para empezar el proceso? Y yo les digo, llámenos a Freeman Injury Law en español, 844-561-7777, para hablar con sus abogados hispanos. Soy Diana Castrillón. Soy Rafael González. Y soy Antonio Nieves. Y somos sus abogados hispanos de Freeman Injury Law en español. Cuando llamas, 844-561-7777. No hace falta intermediario. Le brindamos servicios en su idioma. Accidente o resbalón, llame a Freeman Injury Law, 844-561-7777. Oficinas en Dade, Broward y Palm Beach. Escucha el Radio Forum Podcast MMERI, Mary. Abreviatura para la Iniciativa de Educación e Investigación sobre la Marihuana Medicinal de la Florida A&M University. Para todo lo que necesitas saber sobre la marihuana de la Florida. Aquí mismo en iHeart Radio. Tus cosas para pescar, cargadas, tu almuerzo empacado, tu bote lleno de gasolina, todo lo necesario para un día increíble en el agua. Bueno, no todo. Tú también debes llevar tu educación de seguridad náutica. Así que asegúrate de tomar un curso de Florida Boating Safety. Saber antes de ir. Hazlo por ti. Hazlo por tu familia. Tendrás más diversión en el agua. Puedes tomar un curso en el salón o en línea. Para saber más, visita Florida Fish and Wildlife Conservation Commission en myfwc.com. Puede ser difícil llevar un registro de todos los recursos locales que ofrece nuestra comunidad durante estos tiempos complicados. Por eso, el Children's Services Council del Condado de Palm Beach actualiza una lista de recursos útiles sobre COVID-19 disponible en un solo lugar. Para encontrar información sobre comidas, vivienda, asesoramiento, pruebas de detección y más, visítanos en cscpbc.org, diagonal news, diagonal COVID resources. Eso es cscpbc.org, diagonal news, diagonal COVID resources. Además, como siempre, estamos a solo una llamada telefónica. 5-6-1-7-40-7-000. 5-6-1-7-40-7-000. Al rendimiento de 24 meses, no se requiere un depósito de seguridad. Debe tener un contrato de rendimiento actual non-GM de hogar. Además del primer pago, impuestos, título, registro, cuarta de adquisición y cuarta de distribución en el crédito aprobado al momento de firmar. Iconax 1925, Trax 995. Debe ser miembro de Costco y tener un contrato de rendimiento actual en el hogar para oferta de cederado. Firma y conduce. En Roger Dean Chevrolet. La sede de las camionetas y SUVs. Firma y conduce. Un nuevo 2020 cederado doble cabina. 265 al mes. Cero de entrada cuando firmes. 265 al mes. Cero de entrada cuando firmes. Además, incluiremos mil dólares de accesorios sin costo adicional. O elige lo que quieras. Nuevo 2020 Trax LS o Iconax LS. 89 dólares al mes. 89 dólares al mes. Durante el mes de las camionetas en Roger Dean Chevrolet. Su concesionario desde 1960. En Okishobi Boulevard, justo al oeste del I-95 en West Palm Beach. Roger Dean Chevrolet.com Encuentra nuevos caminos. No olviden nuestra página de internet. Roger Dean Chevrolet.com Si has tenido un accidente, deja que Rope se ayude con todo lo que tenga que ver con lo legal. Ellos orgullosamente sirven a la comunidad hispana. Llama al 561-570-5700. 561-570-5700. Cuando la vida te pide ayuda legal, llama a Rope's Law Group. 561-570-5700. Atención propietarios de viviendas de la Florida. Ahora es el momento de actualizar sus ventanas durante la venta de reventones de ventanas de FHIA. Pregunta por las ventanas de impacto contra huracanes fabricadas en la Florida. Que te protegerán contra vientos de huracanes y escombros voladores. Han duplicado los ahorros a mil dólares de descuento en la instalación en una gran cantidad de ventanas nuevas. Pregunta acerca de las opciones financieras de 120 meses. Descuentos para personas mayores y militares disponibles. Y en este momento las próximas 10 personas que llamen recibirán una tarjeta de regalo de 100 dólares con un estimado gratis a su hogar. Llame ahora marcando el símbolo del número y el 250. Ahí dices la palabra clave nuevas ventanas y te comunican. Eso es el símbolo del número 250. Dices la palabra clave nuevas ventanas y te comunican. Es la venta exclusiva de ventanas de FHIA. Llama ahora. Te preocupas por la salud de tu familia y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E. Además de muchos otros nutrientes importantes. Junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor. Mejor nutrición. Mejores huevos. Napa pura calidad. Filtro de aire, filtro de aceite, filtro de cabina. Los filtros como el autoñuel están llenos de opciones y grandes promociones. Ve a una tienda Napa Auto Parts o Centro Napa Auto Care. Lleva los tres filtros y recibe una tarjeta prepagada Visa de 20 dólares. Instánalos tú o déjanos ayudarte. Napa pura calidad. En tiendas Napa Auto Parts y Centro Napa Auto Care participantes. Límite de dos tarjetas prepagadas por hogar hasta agotar existencia. Válido hasta el 31 de octubre de 2020. Napa pura calidad. Uff, te clavaron un ticket. No lo pagues y llámame a mí, Alexana. El aguado que tú necesitas. Miami, llámame a mí. 20% de las posibilidades de lluvia. Hoy es lunes, son las 6 con 53 minutos. Good morning. La mezcla a fuego. A cargo de DJ Extreme for 2124.9. Good morning. Good morning. Buenos días, familia. Faltan ocho días solamente para las elecciones presidenciales. Recuerden que hay voto anticipado en el condado Miami-Dade, en Broward, en todo el estado de Florida. Del estado de la Florida. Así que aprovecha y vota temprano. Crazy. The election is right around the corner. It's coming, coming quick. En los casos de coronavirus en el estado de la Florida llegaron ayer domingo a 778 mil. Perdón, 778, 636 mil, Gina. Un montón. Estamos acercando a un millón. La aguja, digamos que sí, exactamente. La aguja va subiendo, desgraciadamente. Hay 2,385 casos positivos extras, ¿verdad? Este fin de semana y en diferentes estados. Se ha visto cómo van subiendo estos números, desgraciadamente. En Miami, 181 mil casos. En Broward, 83 mil casos. Estos son los dos condados con más propagación de coronavirus, desgraciadamente. Bueno, sabemos que la Florida este año de nuevo va a ser muy importante. En todas las elecciones lo es, pero este es más importante que nunca. Y están haciendo mucha campaña por acá. El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, haciendo campaña este fin de semana aquí en Miami Beach para Biden y Harris. Se reunió también con United Teachers of Dade. Ivanka Trump viene en estos días también, Regina. Y va a estar el 26 de octubre. O sea, mañana va a estar por Sarasota y Miami. Usted prepárese porque el tráfico va a estar bueno, pero qué bueno. Es sabroso. Mira qué bonito y sabroso está el tráfico. Gracias, Ivanka. 6 con 54 minutos. Feliz lunes. Escuchas el show, donde todos practican la distancia, la distancia social, la distancia social. Bueno, casi todos. Enrique Santos, música y entretenimiento. Haz tuyo el Lexus de tus sueños con L Certified de Lexus. Los ahorros en Estrella Insurance no son un misterio, son una realidad. La razón es que Estrella Insurance representa la mayor cantidad de compañías. Ya basta de hablar del problema. Es hora de votar por la solución. Queremos cuidado médico para que los primeros que se enfermen no sean los últimos en ver a un doctor. Es hora de votar por Joe Biden y Kamala Harris. Porque el momento del cambio, 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 es ahora. Vota Biden Harris 2020. El cambio es posible. Pagado por CU Cope, el cual es responsable por el contenido de este anuncio. S-E-I-U punto O-R-G. No autorizado por ningún candidato o comité de candidato. Haz tu primera parada en compras de pisos con Lowe's. Y explora nuestra amplia selección en los últimos estilos de baldosas, vinilos, laminados y madera dura. Y ahorra dinero en compras al por mayor en las cantidades grandes que necesitas. Haz tus compras en tiendas o en Lowe's for Pros punto com. Además, ofrecemos entregas a tu sitio de trabajo. Nuestro equipo para Pros te ayudará a hacer el trabajo bien y a tiempo. Solo una razón más, porque Lowe's es el nuevo hogar de los Pros. Solo en Estados Unidos. Mientras ejerces su derecho al voto, nuestro trabajo es garantizar que cada voto esté seguro. Hemos hecho la seguridad de elecciones nuestra prioridad. Visita FloridaElection2020.gov y vea cómo protegemos a usted y su voto. Hey, es Enrique Santos. Haz tu vida más fácil con la aplicación de McDonald's. Mira, con la aplicación de McDonald's obtienes recompensas y ofertas exclusivas. Y puedes ordenar y pagar de una manera fácil. Ordena todos tus favoritos en la aplicación de McDonald's utilizando el servicio sin contacto. Adquiere el sabrosísimo Crispy McChicken Sandwich por tan solo un dólar exclusivamente cuando ordenas y pagas por la aplicación móvil de McDonald's. Y brinca la fila con Curbside Pickup. Descarga hoy la aplicación de McDonald's. Hashtag Too Good To Wait. That's hashtag Too Good To Wait. America has reached a tipping point. We're being torn apart at the seams. Joe Biden is the only candidate who can bring us together to get our country moving again. While I'll be a Democratic candidate, I will be an American president. Because only when we come together can we rebuild our economy the right way for working people. This is not a partisan moment. This must be an American moment. I'm Joe White, candidate for president, and I approve this message. Paid for by Biden for president. Escucha el Radio Forum Podcast MMERI, Mary, abreviatura para la Iniciativa de Educación e Investigación sobre la Marihuana Medicinal de la Florida A&M University. Para todo lo que necesitas saber sobre la marihuana de la Florida, aquí mismo en iHeart Radio. Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Haz tu primera parada en compras de pisos con Lowe's y explora nuestra amplia selección en los últimos estilos de baldosas, vinilos, laminados y madera dura. Y ahorra dinero en compras al por mayor en las cantidades grandes que necesitas. Haz tus compras en tiendas o en Lowe'sforpros.com. Además, ofrecemos entregas a tu sitio de trabajo. Nuestro equipo para pros te ayudará a hacer el trabajo bien y a tiempo. Solo una razón más, porque Lowe's es el nuevo hogar de los pros. Solo en Estados Unidos. America has reached a tipping point. We're being torn apart at the seams. Joe Biden is the only candidate who can bring us together to get our country moving again. While I'll be a Democratic candidate, I will be an American president. Because only when we come together can we rebuild our economy the right way for working people. This is not a partisan moment. This must be an American moment. I'm Joe White, candidate for president, and I approve this message. Paid for by Biden for president. Puede ser difícil llevar un registro de todos los recursos locales que ofrece nuestra comunidad durante estos tiempos complicados. Por eso, el Children's Services Council del Condado de Palm Beach actualiza una lista de recursos útiles sobre COVID-19 disponible en un solo lugar. Para encontrar información sobre comidas, vivienda, asesoramiento, pruebas de detección y más, visítanos en cscpvc.org, diagonal news, diagonal COVID resources. Eso es cscpvc.org, diagonal news, diagonal COVID resources. Además, como siempre, estamos a solo una llamada telefónica. 5-6-1-7-40-7-000. 5-6-1-7-40-7-000. Al rendimiento de 24 meses, no se requiere un depósito de seguridad. Debe tener un contrato de rendimiento actual, no en GM del hogar. Además del primer pago, impuesto, título, registro, cuata de adquisición y cuata de distribución en el crédito aprobado al momento de firmar. Y con AX1925, TRAX995, debe ser miembro de COSCO y tener un contrato de rendimiento actual en el hogar para oferta de cederado. Firma y conduce. En Roger Dean Chevrolet, la sede de las camionetas y SUVs. Firma y conduce. Un nuevo 2020 cederado cobre cabina. Además, incluiremos $1,000 de accesorios sin costo adicional. O elige lo que quieras. Nuevo 2020 TRAX LS o ICONAX LS. $89 al mes. Durante el mes de las camionetas en Roger Dean Chevrolet. Subconcesionario desde 1960. En Okeechobee Boulevard, justo a oeste del I-95 en West Palm Beach. Roger Dean Chevrolet.com Encuentra nuevos caminos. No olviden nuestra página de internet, RogerDeanChevrolet.com Nuestro estado depende de votantes que estén bien informados. Informarse sobre los candidatos y los asuntos de interés público. Pero tenga cuidado con la información incorrecta con informes falsos. Busque fuentes de información confiables y verifique los hechos. Visita FloridaElection2020.gov y vea cómo protegemos a usted y su voto. Te preocupas por la salud de tu familia. Y hoy, un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E. Además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. No sé si te lo han dicho antes. A la misma hora. Escuchas a DJ Extreme mezclando en tu 94.9. Y si necesitas un abogado, llámame a mí, Alexiana. El abogado que tú necesitas. 305-883-7272. Miami, llámame a mí. 7.48 minutos, la mezcla a fuego a cargo de DJ Extreme por tu 94.9, número uno para HEDS de hoy. Feliz lunes, 20% de las posibilidades de lluvia. It's looking like a pretty day. A prettier and sunnier than yesterday. That's very nice. Recuerda que el tricotri ya es sábado, es Halloween, este año. Un poco diferente y quizás lo quieres hacer virtual y de una manera segura y te lo estamos garantizando. Aquí en tu 94.9 te puedes ganar mucho dinero con tu trick or treat virtual. Envía tu foto con tu disfraz de Halloween. Entrando a tu, 949FM.com y ahí podrás ganar 500 dólares en tarjeta de regalo. Es divertido, fácil. Sube la foto ahí de tu disfraz tuyo, de tus hijos, tu familia. And it's going to be a nice one. Gina, Ivanka Trump va a hacer campaña. Estuvo Barack Obama por aquí el fin de semana. Ahora viene, creo que mañana, Ivanka. Así es, la hija del presidente Trump va a encabezar dos eventos públicos. Uno en Sarasota y el otro en Miami. Mañana martes, como bien dijiste, en Miami por lo menos prepárense para el tráfico porque saben que ella viene como debe de ser con mucha seguridad. Así que muchas veces, pues, las calles se ven un poco afectadas con el tráfico y todo esto. Y si es verdad, estuvo aquí Obama, pero habló solamente por siete minutos. ¿Quién lo contó? Voy a ir contando. Seve Mines que estaba hablando por siete minutos. Solamente llegó para dar el mensaje más importante, bueno, que voten y para, verdad, decirle a la gente que vote por Biden. Estuvo en el sur de la Florida y, bueno, mucha gente lo extraña mucho, ¿verdad? Habla lindo. Estados Unidos está prohibiendo las envías de remesas a Cuba usando empresas controladas por los militares. Entonces, hacer negocio con Cuba y cuando envía remesas y todo el gobierno cubano, la dictadura cubana, desafortunadamente, se va a aprovechar de eso y va a recibir parte de ese dinero. Estemos o no estemos, nos gusta o no nos guste, pero es bueno que traten de controlar eso. Eso sí lo veo bien. El gobierno del presidente Trump limitó en el 2019 la cantidad de remesas que los cubanos y la gente aquí en los Estados Unidos pueden enviar a sus familiares a la isla hasta un máximo de mil dólares por persona y por trimestre también. Son las siete con cincuenta minutos. Feliz lunes. No toques el radio. Aquí hay más música y entretenimiento con Enrique Santos. Este año Halloween va a ser divertido, virtual y para ganar cash. Es nuestro concreto. Haz tu primera parada en compras de pisos con Lowe's y explora nuestra amplia selección en los últimos estilos de baldosas, vinilos, laminados y madera dura. Y ahorra dinero en compras al por mayor en las cantidades grandes que necesitas. Haz tus compras en tiendas o en Lowe's for Pros punto com. Además, ofrecemos entregas a tu sitio de trabajo. Nuestro equipo para Pros te ayudará a hacer el trabajo bien y a tiempo. Solo una razón más, porque Lowe's es el nuevo hogar de los Pros. Solo en Estados Unidos. En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad. También los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como DriveUp y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en Target.com diagonal a Bullseye View. America has reached a tipping point. We're being torn apart at the seams. Joe Biden is the only candidate who can bring us together to get our country moving again. While I'll be a Democratic candidate, I will be an American president. Because only when we come together can we rebuild our economy the right way for working people. This is not a partisan moment. This must be an American moment. I'm Joe White, candidate for president, and I approve this message. Paid for by Biden for president. Hey, it's Enrique Santos. Haz tu vida más fácil con la aplicación de McDonald's. Mira, con la aplicación de McDonald's obtienes recompensas y ofertas exclusivas. Y puedes ordenar y pagar de una manera fácil. Ordena todos tus favoritos en la aplicación de McDonald's utilizando el servicio sin contacto. Adquiere el sabrosísimo Crispy McChicken Sandwich por tan solo un dólar exclusivamente cuando ordenas y pagas por la aplicación móvil de McDonald's. Y brinca la fila con Curbside Pickup. Descarga hoy la aplicación de McDonald's. Hashtag Too Good to Wait. That's hashtag Too Good to Wait. Puede ser difícil llevar un registro de todos los recursos locales que ofrece nuestra comunidad durante estos tiempos complicados. Por eso, el Children's Services Council del Condado de Palm Beach actualiza una lista de recursos útiles sobre COVID-19 disponible en un solo lugar. Para encontrar información sobre comidas, vivienda, asesoramiento, pruebas de detección y más, visítanos en cscpvc.org, diagonal news, diagonal COVID resources. Eso es cscpvc.org, diagonal news, diagonal COVID resources. Además, como siempre, estamos a solo una llamada telefónica. 5-6-1-7-40-7-000. 5-6-1-7-40-7-000. Arrendamiento de 24 meses no se requiere un depósito de seguridad. Debe tener un contrato de arrendamiento actual non-GM de hogar. Además del primer pago, impuestos, títulos, registro, cuota de adquisición y cuota de distribución en el crédito aprobado al momento de firmar. Iconax 1925, Trax 995. Debe ser miembro de Costco y tener un contrato de arrendamiento actual en el hogar para oferta de cederado. Firma y conduce en Raju Dean Chevrolet, la sede de las camionetas y SUVs. Firma y conduce un nuevo 2020 acelerado doble cabina. 2-65 al mes, cero de entrada cuando firmes. 2-65 al mes, cero de entrada cuando firmes. Además, incluiremos mil dólares de accesorios sin costo adicional. O elige lo que quieras. Nuevo 2020 Trax LS o Iconax LS. 89 dólares al mes, 89 dólares al mes. Durante el mes de las camionetas en Raju Dean Chevrolet. Subconcesionario desde 1960. En Okishobi Boulevard, justo al oeste del I-95 en West Palm Beach. Raju Dean Chevrolet punto com. Encuentra nuevos caminos. No olviden nuestra página de internet. Raju Dean Chevrolet punto com. Si has tenido un accidente, deja que Rope se ayude con todo lo que tenga que ver con lo legal. Ellos orgullosamente sirven a la comunidad hispana. Llama al 561-570-5700. 561-570-5700. Cuando la vida te pide ayuda legal, llama a Rope's Law Group. 561-570-5700. Florida es un lugar para navegar. Hay lagos, bahías, océano abierto y todo lo demás. Asegúrate de tener un chofer designado que no esté consumiendo alcohol. Los oficiales de la ley tienen cero tolerancia para los operadores de embarcaciones bajo la influencia de alcohol u otras drogas. Oficiales estarán en el agua y arrestarán a operadores afectados. Disfruta la navegación y nunca operes una lancha bajo los efectos. Visita FWC.com para más información. Te preocupas por la salud de tu familia. Y hoy, un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E. Además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios, entonces ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad. También los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como DriveUp y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en Target.com diagonal a Bullseye View. Nuestra prioridad es proteger a usted y su voto. Florida se ha asociado con expertos y ha invertido millones en reforzar defensas de civil seguridad. Visita FloridaElection2020.gov y vea cómo protegemos a usted y su voto. Haz tu primera parada en compras de pisos con Lowe's y explora nuestra amplia selección en los últimos estilos de baldosas, vinilos, laminados y madera dura. Y ahorra dinero en compras al por mayor en las cantidades grandes que necesitas. Haz tus compras en tiendas o en Lowe'sforpros.com. Además ofrecemos entregas a tu sitio de trabajo. Nuestro equipo para pros te ayudará a hacer el trabajo bien y a tiempo. Solo una razón más, porque Lowe's es el nuevo hogar de los pros. Solo en Estados Unidos. America has reached a tipping point. We're being torn apart at the seams. Joe Biden is the only candidate who can bring us together to get our country moving again. While I'll be a Democratic candidate, I will be an American president. Because only when we come together can we rebuild our economy the right way for working people. This is not a partisan moment. This must be an American moment. I'm Joe White, candidate for president, and I approve this message. Paid for by Biden for president. Hey, it's Enrique Santos. Haz tu vida más fácil con la aplicación de McDonald's. Mira, con la aplicación de McDonald's obtienes recompensas y ofertas exclusivas. Y puedes ordenar y pagar de una manera fácil. Ordena todos tus favoritos en la aplicación de McDonald's utilizando el servicio sin contacto. Adquiere el sabrosísimo Crispy McChicken Sandwich por tan solo un dólar exclusivamente cuando ordenas y pagas por la aplicación móvil de McDonald's. Y brinca la fila con Curbside Pickup. Descarga hoy la aplicación de McDonald's. Hashtag Too Good To Wait. That's hashtag Too Good To Wait. Puede ser difícil llevar un registro de todos los recursos locales que ofrece nuestra comunidad durante estos tiempos complicados. Por eso el Children's Services Council del Condado de Palm Beach actualiza una lista de recursos útiles sobre COVID-19 disponible en un solo lugar. Para encontrar información sobre comidas, vivienda, asesoramiento, pruebas de detección y más, visítanos en cscpbc.org, diagonal news, diagonal COVID resources. Eso es cscpbc.org, diagonal news, diagonal COVID resources. Además, como siempre, estamos a solo una llamada telefónica. 5-6-1-7-40-7-0-5-6-1-7-4-7-0-7-0. Al rendamiento de 24 meses, no se requiere un reposo de seguridad. Debe tener un contrato de rendimiento actual en el hogar. Además del primer pago, impuestos, títulos, registros, cuotas de adquisición y cuotas de distribución en el crédito aprobado al momento de firmar. Y con AX-1925, tracks-995, debe ser miembro de Costco y tener un contrato de rendimiento actual en el hogar para oferta desiderado. Firma y conduce, en Roger Dean Chevrolet, la sede de las camionetas y SUVs Firma y conduce, un nuevo 2020 aseverado doble cabina 265 al mes, cero de entrada cuando firmes 265 al mes, cero de entrada cuando firmes Además incluiremos mil dólares de accesorios sin costo adicional O elige lo que quieras Nuevo 2020 Trucks LS o Iconax LS 89 dólares al mes, 89 dólares al mes Durante el mes de las camionetas en Roger Dean Chevrolet Subconcesionario desde 1960 En Okishobi Boulevard, justo al oeste del I-95 en West Palm Beach RogerDeanChevrolet.com Encuentra nuevos caminos No olviden nuestra página de internet, RogerDeanChevrolet.com Si has tenido un accidente, deja que Rob se ayude con todo lo que tenga que ver con lo legal Ellos orgullosamente sirven a la comunidad hispana Llama al 561-570-5700 561-570-5700 Cuando la vida te pide ayuda legal Llama a Rob's Law Group 561-570-5700 Nada es más importante que la salud de tu familia Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E Además de muchos otros nutrientes importantes Junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta Todos queremos lo mejor para nuestras familias Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos Filtro de aire, filtro de aceite, filtro de cabina Los filtros como el autoñuel están llenos de opciones y grandes promociones Ve a una tienda Napa Auto Parts o Centro Napa Auto Care Lleva los 3 filtros y recibe una tarjeta prepagada Visa de 20 dólares Instánalos tú o déjanos ayudarte Napa, pura calidad En tiendas Napa Auto Parts y Centro Napa Auto Care participantes Límite de 2 tarjetas prepagadas por hogar Hasta agotar existencia Válido hasta el 31 de octubre de 2020 Napa, pura calidad También su relación con, ay Dios mío, con el que, con quien fue arrestada Con P. Diddy También la hizo ponerse ¿Por qué? ¿Por qué? ¿La arrestaron? Yes No, no, no Yo no sabía esto tampoco, tú ves ¿Pero por qué la arrestaron? Porque traían armas en el carro Porque P. Diddy traía armas en el carro Y los arrestaron juntos en el carro Sí, a ella la detuvieron, pero no es que ella fue, you know Arrested Bueno, sí, la detuvieron junto Pero por la culpa de P. Diddy O sea, en realidad Jennifer Lopez tiene una larga historia Pero todo le ha salido a la perfección, es la verdad Dayquil es mejor, it keeps you awake It's perfecto para gente que tienen gripe Gripe a esta hora, a esta temporada del año también Julio, no te rías que me río What do we... So she needs some nightquil for night and dayquil for the day Do we gotta go to... What do we got, commercials now? Yes, sir Okay, yeah, there's something called commercials We're gonna listen to them now Y a continuación vamos a escuchar la clavada telefónica Y por ahí viene la mezcla Fuego A cargo de DJ Extreme Buenos días y feliz, feliz lunes Cuando suena Daddy Yankee Que la que hay mi gente, les habla Ziggy Dad, Daddy Yankee Y estoy con el número uno, Enrique Santos Sabes que escuchas Enrique Santos Tú, tú, tú Tú, 94-9 Tú, tú, tú Hay un auto habiliado en la I-95 Rugo Sur después de Miami Gardens Drive America has reached a tipping point We're being torn apart at the seams Joe Biden is the only candidate who can bring us together To get our country moving again While I'll be a democratic candidate I will be an American president En Ford, llevamos más de 100 años haciendo lo que mejor sabemos hacer. Construir vehículos para que las familias estén unidas. Después de todo, somos una compañía familiar. Y hoy más que nunca sabemos lo que eso significa para quienes manejan un Ford. Significa que entre más difíciles se ponen los tiempos, más inquebrantables se vuelven nuestros valores familiares. Y por eso es que eligen manejar un Ford. Construida para América. Construida con orgullo Ford. En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro. Además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad. También los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como DriveUp y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Haz tu primera parada en compras de pisos con Lowe's y explora nuestra amplia selección en los últimos estilos de baldosas, vinilos, laminados y madera dura. Y ahorra dinero en compras al por mayor en las cantidades grandes que necesitas. Haz tus compras en tiendas o en Lowe'sforPros.com. Además ofrecemos entregas a tu sitio de trabajo. Nuestro equipo para pros te ayudará a hacer el trabajo bien y a tiempo. Solo una razón más, porque Lowe's es el nuevo hogar de los pros. Solo en Estados Unidos. Te preocupas por la salud de tu familia. Y hoy, un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E. Además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor. Mejor nutrición. Mejores huevos. Nuestro estado depende de votantes que estén bien informados. Informarse sobre los candidatos y los asuntos de interés público. Pero tenga cuidado con la información incorrecta con informes falsos. Busque fuentes de información confiables y verifique los hechos. Visita FloridaElection2020.gov y vea cómo protegemos a usted y su voto. ¡Suscríbete! 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 Uf! ¡Te clavaron un ticket! ¡No lo pagues y llámame a mí, Alexena! La agua que tú necesitas. Miami! ¡Lámame a mí! 8.51 minutos, la mezcla fuera a cargo de DJ XTREME en tu 24-9. Alright, tu trick or trick virtual Estamos regalando Pillete para ti, a los mejores disfraces Virtuales este año Puedes subir tu foto Si entras a tu 949FM.com Te podrás ganar 500 dólares en tarjetas de regalo Es divertido, fácil y seguro para ganar Tu trick or trick virtual en tu 949FM.com Buenos días everybody Bueno Gina, Leopoldo López publicó la primera foto Con su familia en España Se fue a la madre también Leopoldo López, de verdad, que reencuentro tan bonito Y sentí como un bálsamo En mis ojos cuando vi ese abrazo De Leopoldo López El opositor venezolano Está libre y está libre En España Fue toda una usadía, Enrique, para los que no saben Él estuvo este último año En la Embajada de España En Caracas, en Venezuela De ahí, pues, la nota Que estaba investigando Dice que lo pasaron hacia Colombia Digamos casi casi que a escondidas Para que pudiera salir de Colombia A España Encontrarse con sus tres hijos Su hija más pequeñita Que se llama Federica Ni siquiera lo conocía O sea, realmente Ella se embarazó Mientras él estaba encarcelado Ya sabemos que esto es por el El régimen de Maduro Así que me da mucho gusto Para todos los venezolanos Felicidades La distribución de comida En Miami-Dade County Comenzando ahora A las 9 de la mañana En Calder Casino Las 2.10 y la 27 avenida Del Northwest Ahí en Miami Gardens Y también comenzando A las 10 de la mañana Esta mañana En el Evangel Church International 590 Northwest 159 calle En Miami Las familias están Quieren que las familias Se registren Previamente Antes de pasar por ahí Llamando al 305-944-4452 Eso es para las personas En la 159 calle Y la segunda Quinta avenida Perdón Del Northwest 944-4452 853 Taking a quick break And we'll be right back Good morning Happy Monday It's a beautiful Monday No toques el radio Aquí hay más música Y entretenimiento Con Enrique Santos Gana mil dólares Con solo escuchar Y textear Es el concurso Dinero fácil Por tu 94.9 Con 12 oportunidades Cada día De lunes a viernes En Target La salud de todos Es nuestra máxima prioridad Por eso requerimos Que todos usen mascarilla O alguna otra cubierta En el rostro Además de dar mascarillas Y guantes Para proteger a nuestro equipo Todos los días Limpiamos las tiendas A profundidad También los carritos Y canastas Después de cada uso Recuerda que cuentas Con nuestros servicios De compra fácil Sin contacto Como Drive Up Y entrega el mismo día Creemos en estar Siempre cuidándote Siempre lo haremos Conoce mas en Target.com Diagonal a Bullseye View Haz tu primera parada En compras de pisos Con Lose Y explora nuestra Amplia selección En los últimos estilos De baldosas Vinilos Laminados Y madera dura Y ahorra dinero En compras Al por mayor En las cantidades Grandes que necesitas Haz tus compras En tiendas En tiendas O en LoseForPros.com Además ofrecemos Entregas a tu sitio De trabajo Nuestro equipo Para pros Te ayudará A hacer el trabajo Bien y a tiempo Solo una razón más Porque Lose Es el nuevo hogar De los pros Solo en Estados Unidos America has reached A tipping point We're being torn apart At the seams Joe Biden Is the only candidate Who can bring us together To get our country Moving again While I'll be A democratic candidate I will be An American president Because only When we come together Can we rebuild Our economy The right way For working people This is not A partisan moment This must be An American moment I'm Joe White Candidate for president And I approve This message Paid for by Biden For president Hey, it's Enrique Santos Haz tu vida más fácil Con la aplicación de McDonald's Mira, con la aplicación De McDonald's Obtienes recompensas Y ofertas exclusivas Y puedes ordenar Y pagar de una manera fácil Ordena todos tus favoritos En la aplicación de McDonald's Utilizando el servicio Sin contacto Adquiere el sabrosísimo Crispy McChicken Sandwich Por tan solo un dólar Exclusivamente Cuando ordenas Y pagas Por la aplicación Móvil de McDonald's Y brinca la fila Con Curbside Pickup Descarga hoy La aplicación de McDonald's Hashtag Too Good To Wait That's hashtag Too Good To Wait Si has tenido un accidente Deja que Robes Se ayude con todo Lo que tenga que ver Con lo legal Ellos orgullosamente Sirven a la comunidad hispana Llama al 561-570-5700 561-570-5700 Cuando la vida Te pide ayuda legal Llama a Robes Law Group 561-570-5700 Puede ser difícil Llevar un registro De todos los recursos Locales que ofrece Nuestra comunidad Durante estos tiempos Complicados Por eso El Children's Services Council Del Condado de Palm Beach Actualiza una lista De recursos útiles Sobre COVID-19 Disponible en un solo lugar Para encontrar información Sobre comidas Vivienda Asesoramiento Pruebas de detección Y más Visítanos en cscpbc.org Diagonal News Diagonal COVID Resources Eso es Cscpbc.org Diagonal News Diagonal COVID Resources Además como siempre Estamos a solo Una llamada telefónica 561-740-7000 561-740-7000 Arrendamiento de 24 meses No se requiere un depósito de seguridad Debe tener un contrato De arrendamiento actual Non-GM de hogar Además del primer pago Impuestos, títulos, registro Cuarta de adquisición Y cuarta de distribución En el crédito aprobado Al momento de firmar Equalax 1925 Tracks 995 Debe ser miembro de COSCO Y tener un contrato de arrendamiento Actual en el lugar Para la oferta de seguridad Firma y conduce En Roger Dean Chevrolet La sede de las camionetas Y SUV Firma y conduce Un nuevo 2020 Desilberado doble cabina 265 al mes Cero de entrada Cuando firmes 265 al mes Cero de entrada Cuando firmes Además incluiremos Mil dólares de accesorios Sin costo adicional O elige lo que quieras Nuevo 2020 Tracks LS O Iconax LS 89 dólares al mes 89 dólares al mes Durante el mes de las camionetas En Roger Dean Chevrolet Su concesionario Desde 1960 En Okishobi Boulevard Justo al oeste Del I-95 En West Palm Beach RogerDeanChevrolet.com Encuentra nuevos caminos No olviden nuestra página de internet RogerDeanChevrolet.com Te preocupas por la salud De tu familia Y hoy Un sistema inmunológico fuerte Y una mejor nutrición Son más importantes que nunca Es por eso que los huevos Egglands Best Te brindan más a ti Y a tu familia En comparación con los huevos Ordinarios Egglands Best Te ofrece 6 veces más vitamina D Y 10 veces más vitamina E Además de muchos otros nutrientes importantes Junto con ese delicioso sabor fresco de granja Que a ti y tu familia les encanta No son tiempos ordinarios Entonces ¿Por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best Mejor sabor Mejor nutrición Mejores huevos En Target La salud de todos Es nuestra máxima prioridad Por eso requerimos Que todos usen mascarilla O alguna otra cubierta en el rostro Además de dar mascarillas y guantes Para proteger a nuestro equipo Todos los días Limpiamos las tiendas a profundidad También los carritos y canastas Después de cada uso Recuerda que cuentas Con nuestros servicios de compra fácil Sin contacto Como DriveUp Y entrega el mismo día Creemos en estar siempre cuidándote Siempre lo haremos Conoce más en Target.com Diagonal a Bullseye View Haz tu primera parada En compras de pisos con Lowe's Y explora nuestra amplia selección En los últimos estilos De baldosas, vinilos, laminados Y madera dura Y ahorra dinero en compras Al por mayor En las cantidades grandes Que necesitas Haz tus compras en tiendas O en Lowe'sforpros.com Además ofrecemos entregas A tu sitio de trabajo Nuestro equipo para pros Te ayudará a hacer el trabajo Bien y a tiempo Solo una razón más Porque Lowe's es el nuevo hogar De los pros Solo en Estados Unidos America has reached Por Biden Por presidente Te preocupas por la salud De tu familia Y hoy Un sistema inmunológico fuerte Y una mejor nutrición Son más importantes que nunca Es por eso que los huevos Egglands Best Te brindan más a ti Y a tu familia En comparación con los huevos Ordinarios Egglands Best Te ofrece 6 veces más vitamina D Y 10 veces más vitamina E Además de muchos otros nutrientes Importantes Junto con ese delicioso sabor Fresco de granja Que a ti y tu familia Les encanta No son tiempos ordinarios Entonces ¿Por qué darle a tu familia Huevos ordinarios? Solo Egglands Best Mejor sabor Mejor nutrición Mejores huevos Hey, es Enrique Santos Haz tu vida más fácil Con la aplicación de McDonald's Mira, con la aplicación de McDonald's Obtienes recompensas Y ofertas exclusivas Y puedes ordenar y pagar De una manera fácil Ordena todos tus favoritos En la aplicación de McDonald's Utilizando el servicio Sin contacto Adquiere el sabrosísimo Crispy McChicken Sandwich Por tan solo un dólar Exclusivamente Cuando ordenas y pagas Por la aplicación Móvil de McDonald's Y brinca la fila Con Curbside Pickup Descarga hoy La aplicación de McDonald's Hashtag Too Good To Wait That's hashtag Too Good To Wait Si has tenido un accidente Deja que Robes Se ayude con todo Lo que tenga que ver Con lo legal Ellos orgullosamente Sirven a la comunidad hispana Llama al 561-570-5700 561-570-5700 Cuando la vida Te pide ayuda legal Llama a Robes Law Group 561-570-5700 iHeart Radio Soundtrack Flashback Admit it You tried to reenact The water and chair scene You know you did 1983's Flashdance Was a movie But we remember The music more Anyone else have Maniac by Michael Cimbello On their jogging playlist Guilty For more great movies Soundtrack Check out Popcorn Radio On the iHeart Radio app Y todo porque Él estaba pasando Por un lugar En donde había Mucha gente Apoyando al presidente Trump Al parecer Alguien le pegó Al carro Donde él iba manejando Con una bandera La persona que iba con él Que casualmente Es el sobrino De Cardi B Traía un arma Entonces llegó La policía Los entrevistaron Se hizo un santo relajo La otra cosa Que les quería contar De Offset Es que Le ha comprado Se ha ido de shopping Con Cardi B Ustedes saben Que se estaban divorciando Le compró 141 mil dólares En carteras Hermes Estas carteras ¿Cómo? Go for them ¿Cómo se llaman? Hermes Él está tratando De comprarle El amor de nuevo Él le fue infiel Ella lo perdonó No sé cuántas veces Le compró un carro Ahora le compró No sé cuántas carteras De herpes ¿Cómo se llaman? Herpes No, Hermes Ah, Hermes Gracias Esto fue el Wack-ass chisme It's a whack It's a whack It's a whack It's a whack-ass chisme Enrique Santos Tiene la vacuna Que necesitas Pura música Y entretenimiento Desde el centro De meteorología De Alexana Law Accidente de carro Multa de tráfico Alexana Law Miami Tu tiempo America has reached A tipping point We're being torn apart At the seams Joe Biden Is the only candidate Who can bring us together To get our Country moving again While I'll be a democratic candidate I will be an American president Because only when we come together Can we rebuild our economy The right way For working people This is not a partisan moment This must be an American moment I'm Joe White Candidate for president And I approve this message Paid for by Biden for president Hey it's Enrique Santos Haz tu vida más fácil Con la aplicación de McDonald's Mira con la aplicación de McDonald's Obtienes recompensas Y ofertas exclusivas Y puedes ordenar y pagar De una manera fácil Ordena todos tus favoritos En la aplicación de McDonald's Utilizando el servicio Sin contacto Adquiere el sabrosísimo Crispy McChicken Sandwich Por tan solo un dólar Exclusivamente Cuando ordenas y pagas Por la aplicación Móvil de McDonald's Y brinca la fila Con curbside pickup Descarga hoy La aplicación de McDonald's Hashtag Too Good To Wait That's hashtag Too Good To Wait Nuestra prioridad Es proteger a usted Y su voto Florida se ha asociado Con expertos Y ha invertido millones En reforzar Defensas de seguridad Visita FloridaElection2020.gov Y vea Cómo protegemos a usted Y su voto Puede ser difícil Llevar un registro De todos los recursos locales Que ofrece nuestra comunidad Durante estos tiempos complicados Por eso El Children's Services Council Del Condado de Palm Beach Actualiza una lista De recursos útiles Sobre COVID-19 Disponible en un solo lugar Para encontrar información Sobre comidas Vivienda Asesoramiento Pruebas de detección Y más Visítanos en C-S-C-P-V-C Punto org Diagonal News Diagonal COVID Resources Eso es C-S-C-P-V-C Punto org Diagonal News Diagonal COVID Resources Además Como siempre Estamos a solo Una llamada Telefónica Cinco seis uno Siete cuarenta Siete mil Cinco seis uno Siete cuarenta Siete mil Arrendamiento de 24 meses No se requiere un repósito de seguridad Debe tener un contrato de arrendamiento actual Non-GM de hogar Además del primer pago Impuestos, títulos, registro, cuota de adquisición Y cuota de distribución En el crédito aprobado al momento de firmar Iconax 1925 Trax 995 Debe ser miembro de Costco Y tener un contrato de arrendamiento actual En el hogar para oferta de cederado Firma y conduce En Roger Dean Chevrolet La sede de las camionetas Y SUVs Firma y conduce Un nuevo 2020 cederado Cobre cabina Doscientos sesenta y cinco al mes Cero de entrada cuando firmes Doscientos sesenta y cinco al mes Cero de entrada cuando firmes Además incluiremos mil dólares de accesorios sin costo adicional O elige lo que quieras Nuevo 2020 Trax LS O Iconax LS Ochenta y nueve dólares al mes Ochenta y nueve dólares al mes Durante el mes de las camionetas en Roger Dean Chevrolet Su concesionario desde 1960 En Okishobi Boulevard Justo al oeste del I-95 en West Palm Beach RogerDeanChevrolet.com Encuentra nuevos caminos No olviden nuestra página de internet RogerDeanChevrolet.com Si has tenido un accidente Deja que Robes se ayude con todo lo que tenga que ver con lo legal Ellos orgullosamente sirven a la comunidad hispana Llama al 561-570-5700 561-570-5700 Cuando la vida te pide ayuda legal Llama a Robes Law Group 561-570-5700 Atención propietarios de viviendas de la Florida Ahora es el momento de actualizar sus ventanas durante la venta de reventones de ventanas de FHIA Pregunta por las ventanas de impacto contra huracanes fabricadas en la Florida Que te protegerán contra vientos de huracanes y escombros voladores Han duplicado los ahorros a mil dólares de descuento en la instalación en una gran cantidad de ventanas nuevas Pregunta acerca de las opciones financieras de 120 meses Descuentos para personas mayores y militares disponibles Y en este momento las próximas 10 personas que llamen recibirán una tarjeta de regalo de 100 dólares Con un estimado gratis a su hogar Llame ahora marcando el símbolo del número y el 250 Ahí dices la palabra clave nuevas ventanas y te comunican Eso es el símbolo del número 250 Dices la palabra clave nuevas ventanas y te comunican Es la venta exclusiva de ventanas de FHIA Llama ahora Nada es más importante que la salud de tu familia Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia En comparación con los huevos ordinarios Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E Además de muchos otros nutrientes importantes Junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta Todos queremos lo mejor para nuestras familias Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Egglands Best Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos Haz tu primera parada en compras de pisos con Lowe's Y explora nuestra amplia selección en los últimos estilos de baldosas, vinilos, laminados y madera dura Y ahorra dinero en compras al por mayor en las cantidades grandes que necesitas Haz tus compras en tiendas o en Lowe'sforpros.com Además ofrecemos entregas a tu sitio de trabajo Nuestro equipo para pros te ayudará a hacer el trabajo bien y a tiempo Solo una razón más, porque Lowe's es el nuevo hogar de los pros Solo en Estados Unidos En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro Además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad También los carritos y canastas después de cada uso Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto Como DriveUp y entrega el mismo día Creemos en estar siempre cuidándote Siempre lo haremos Conoce más en Target.com diagonal a Bullseye View It's time for pumpkin flavors and new fall favorites at Dunkin' And also some tough decisions Like, do I want a signature pumpkin spice ice latte? A brand new oat milk latte? A new chai latte? Or a pumpkin ice coffee? Oh, and the bakery Do I want a pumpkin donut or... Uh, there are other people behind you in this drive-thru Oh, uh, I'll just take it all Okay It's all the cozy you grave at Dunkin' Pumpkin favorites and new fall additions Like new creamy without the dairy oat milk lattes And the signature pumpkin spice ice latte plus more America runs on Dunkin' Price and participation may vary, limited time offer Napa pura calidad Filtro de aire, filtro de aceite, filtro de cabina Los filtros como el autoñuel están llenos de opciones y grandes promociones Ve a una tienda Napa Auto Parts o Centro Napa Auto Care Lleva los tres filtros y recibe una tarjeta prepagada Visa de 20 dólares Instálalos tú o déjanos ayudarte Napa pura calidad Entiendes Napa Auto Parts y Centro Napa Auto Care Participantes Límite de dos tarjetas prepagadas por hogar Hasta aguatar existencias Válido hasta el 31 de octubre de 2020 Napa pura calidad You get a whole lot of something with Farmers Policy Perks So much, I'm gonna have to speed things up You can get the Farmer's Signal app And that could get you up to 15% off your auto policy That's just for using the app and driving like the normal speed limited hearing Full stop making lane change signaling human being you are Get a whole lot of something with Farmers Policy Perks Start with a quote by calling 1-800-FARMERS We are farmers Bum, 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 bum Now for the legal something Not available in every state and discount varies Only available with select Farmers Branded Policy Subject to terms and conditions underwritten by Farmers The Latino community is big enough to elect the next president And that power is already showing Joe Biden listened to immigration experts and activists and embrace a plan to reverse the racist immigration policies of the Trump administration And because we're going to show up to vote, politicians can't continue to ignore us With Joe Biden in the White House, we're gonna get better policies in healthcare, education, and immigration So vote for Joe Biden Next in Climate Action Committee is responsible for the content of this advertising Fire up your DVR It's time for your TV tip-off Wednesday night, check out the star-studded variety show fundraiser Women in Film Presents Make It Work Featuring Alison Brie, Connie Britton, Rosario Dawson, Jane Fonda, Cheryl Hines, Rita Moreno, Michaela Watkins, Alfre Woodard, and many more Working to raise money for the Hire Her Back initiative See it Wednesday at 8, 7 central on The CW On Sunday, it's the annual MTV Video Music Awards With performers including BTS, Doja Cat, J Balvin, and more Find out who takes home this year's trophies live at 8, 7 central on MTV And that's your TV tip-off on iHeartRadio Now, your iHeartRadio new release rundown Long-time alt-rock quintet Blue October releases their 10th studio album, This Is What I Live For Lead single Oh My My is a top 10 alternative hit and reached 4th place on the digital chart for rock Letter To You is the 20th studio album from the boss himself, Mr. Bruce Springsteen Out of the dozen new songs, its title track reached number 2 on the digital rock chart and number 4 for adult album alternative And Panic! at the Disco's Dallin Weeks and Ryan Seaman are the alt-rock duo, I Don't Know How But They Found Me Who dropped their first studio album, Razzmatazz They've scored significant airplay with the song, Leave Me Alone That's this week's iHeartRadio new release rundown Cher has a new song and it's about Joe Biden The icon debuted her newest single, Happiness Is Just a Thing, called Joe, at last night's I Will Vote concert Cher added new lyrics to the song for Biden as the upcoming presidential election approaches The song was originally composed by Harold Arlen for the 1943 musical film, Cabin in the Sky And earned an Oscar nod for Best Original Song Taylor Swift's Folklore is the first million-selling album of the year The record has returned to the top spot on the Billboard 200 chart for an eighth non-consecutive week Its total album sales have already jumped past a million Swift's last album, Lover, was the only album to sell a million copies in the U.S. in 2019 Actress Felicity Huffman is done with her punishment for her involvement in the college admissions scandal Huffman completed her two weeks in prison, 250 hours of community service, and a year of supervised release Meanwhile, actress Lori Loughlin and husband fashion designer Mossimo Giannulli Have yet to serve jail time for their involvement in the same scandal Authorities have ordered the couple to report to jail by November 19 The coronavirus pandemic continues to take a toll on the performing arts The New York City Ballet has announced the cancellation of its winter and spring season The company says the season will resume in September of 2021 That's Entertainment, Nika McGahis, NBC News Radio iHeartRadio Soundtrack, Flashback We're gonna need a bigger app with all the blockbuster hits from the 70s The theme from Jaws continued to thrill and scare us for years since the 1975 classic film For more great movie soundtrack hits, check out Popcorn Radio on the iHeartRadio app Tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana Enrique Santos Gana mil dólares con solo escuchar y textear Es el concurso Dinero Fácil por tu Noventa y cuatro nueve Con doce oportunidades cada día de lunes a viernes El poder de los latinos está en sus números Y podrían decidir quién es el próximo presidente Y ya se nota Joe Biden ha escuchado a los expertos y activistas sobre inmigración Y creó un plan para revertir la política migratoria racista de Trump Como vamos a votar, los políticos no nos pueden ignorar Como presidente, Joe Biden mejoraría los sistemas de salud, de educación y de inmigración Vota por Joe Biden Next Gen Climate Action Committee is responsible for the concept of this advertising En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro Además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad También los carritos y canastas después de cada uso Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como DriveUp y entrega el mismo día Creemos en estar siempre cuidándote Siempre lo haremos Conoce más en Target.com diagonal a Bullseye View Haz tu primera parada en compras de pisos con Lowe's Y explora nuestra amplia selección en los últimos estilos de baldosas, vinilos, laminados y madera dura Y ahorra dinero en compras al por mayor en las cantidades grandes que necesitas Haz tus compras en tiendas o en Lowe'sforpros.com Además ofrecemos entregas a tu sitio de trabajo Nuestro equipo para pros te ayudará a hacer el trabajo bien y a tiempo Solo una razón más, porque Lowe's es el nuevo hogar de los pros Solo en Estados Unidos Hey, es Enrique Santos Haz tu vida más fácil con la aplicación de McDonald's Mira, con la aplicación de McDonald's obtienes recompensas y ofertas exclusivas Y puedes ordenar y pagar de una manera fácil Ordena todos tus favoritos en la aplicación de McDonald's utilizando el servicio sin contacto Adquiere el sabrosísimo Crispy McChicken Sandwich por tan solo un dólar exclusivamente Cuando ordenas y pagas por la aplicación móvil de McDonald's Y brinca la fila con Curbside Pickup Descarga hoy la aplicación de McDonald's Hashtag Too Good To Wait That's hashtag Too Good To Wait Puede ser difícil llevar un registro de todos los recursos locales que ofrece nuestra comunidad Durante estos tiempos complicados Por eso el Children's Services Council del Condado de Palm Beach Actualiza una lista de recursos útiles sobre COVID-19 disponible en un solo lugar Para encontrar información sobre comidas, vivienda, asesoramiento, pruebas de detección y más Visítanos en cscpbc.org Diagonal News Diagonal COVID Resources Eso es cscpbc.org Diagonal News Diagonal COVID Resources Además, como siempre, estamos a solo una llamada telefónica 561-740-7000 561-740-7000 A rendamiento de 24 meses no se requiere un depósito de seguridad Debe tener un contrato de rendamiento actual non-GM del hogar Además del primer pago, impuestos, títulos, registro, cuota de adquisición y cuota de distribución En el crédito aprobado al momento de firmar Iconax 1995, Trax 995 Debe ser miembro de Costco y tener un contrato de rendamiento actual en el hogar para oferta de celebrado Firma y conduce En Roger Dean Chevrolet La sede de las camionetas y SUVs Firma y conduce Un nuevo 2020 celebrado doble cabina 265 al mes Cero de entrada cuando firmes 265 al mes Cero de entrada cuando firmes Además incluiremos mil dólares de accesorios sin costo adicional O elige lo que quieras Nuevo 2020 Trax LS o Iconax LS 89 dólares al mes 89 dólares al mes Durante el mes de las camionetas en Roger Dean Chevrolet Subconcesionario desde 1960 En Okishobi Boulevard Justo al oeste del I-95 en West Palm Beach RogerDeanChevrolet.com Encuentra nuevos caminos No olviden nuestra página de internet RogerDeanChevrolet.com Si has tenido un accidente Deja que Robes se ayude con todo lo que tenga que ver con lo legal Ellos orgullosamente sirven a la comunidad hispana Llama al 561-570-5700 561-570-5700 Cuando la vida te pide ayuda legal Llama a Robes Law Group 561-570-5700 Te preocupas por la salud de tu familia Y hoy un sistema inmunológico fuerte Y una mejor nutrición Son más importantes que nunca Es por eso que los huevos Egglands Best Te brindan más a ti y a tu familia En comparación con los huevos ordinarios Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D Y 10 veces más vitamina E Además de muchos otros nutrientes importantes Junto con ese delicioso sabor fresco de granja Que a ti y tu familia les encanta No son tiempos ordinarios Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best Mejor sabor Mejor nutrición Mejores huevos Let's say Direct Auto Could make your auto insurance needs much simpler Like with friendly local agents Who want to help you get insurance no matter what Is that enough to get you to ask for a free quote? Or are you one of those people Who need comedy to convince you? We could put in a laugh track Or We just stick to having the friendliest Most helpful agents This side of the Mississippi Or whichever side of the Mississippi Fits you best Call, click Or come by Direct Auto For a free quote And keep driving Rate savings vary Terms apply How you buy can affect price By insurers from the National General Group Winston NC It's time for pumpkin flavors And new fall favorites at Dunkin And also some tough decisions Like do I want a signature pumpkin spice ice latte? A brand new oat milk latte? A new chai latte? Or a pumpkin ice coffee? Oh, and the bakery Do I want a pumpkin donut? Uh, there are other people behind you In this drive-thru Oh, uh, I'll just take it all Okay It's all the cozy you grave at Dunkin Pumpkin favorites and new fall additions Like new creamy without the dairy oat milk lattes And the signature pumpkin spice ice latte Plus more America runs on Dunkin Price and participation may vary Limited time offer Napa pura calidad Filtro de aire, filtro de aceite, filtro de cabina Los filtros como el autoñuel están llenos de opciones y grandes promociones Ve a una tienda Napa Auto Parts o Centro Napa Auto Care Lleva los tres filtros y recibe una tarjeta prepagada Visa de 20 dólares Instánalos tú o déjanos ayudarte Napa pura calidad En tiendas Napa Auto Parts y Centro Napa Auto Care Participantes Límite de dos tarjetas prepagadas por hogar Hasta agotar existencia Válido hasta el 31 de octubre de 2020 Napa pura calidad Latino Fonseca En entrevista con Enrique Santos Te entrego mi corazón Igual que se entrega el mar en una orilla Esta guitarra de Juánez, mira Esa no es la guitarra Esa está autografiado ahí por Juánez, acércalo ¿Qué dice ahí? Ahí dice, con esta guitarra se grabó la camisa negra en mayo del 2004 Esa es la guitarra con la que Juánez grabó camisa negra Esa es la guitarra con la que Juánez grabó la camisa negra Ah, no es el cuento, te lo ganaste en una subasta, tengo entendido Sí, hicimos un evento benéfico con Juánez acá en Miami hace unos 7 años tal vez Donde los dos tocábamos, pero cada uno tenía que llevar un objeto para la subasta Yo llevé alguna otra cosa, Juánez llevó esta guitarra Y cuando yo vi que esta era parte del auction, yo dije, yo quiero esa guitarra La terminé comprando y obviamente haciendo la donación Pero es una guitarra que quiero mucho no solo por el significado y porque Juánez es un gran amigo Sino porque además suena increíble La guitarra suena increíble Sigue escuchando iHeart Radio para más información de tus artistas ¡Enrique! Enrique Santos en las mañanas es puro relajo Mira, Enrique, hay una realidad que parece que a este los míos de que en las escuelas se utiliza lo que se llama la inclusión Y que en las escuelas hay niños con autismo, niños sentados en silla de ruedas Y ellos no pueden parar la tendencia de la cantidad de piojos que hay en las escuelas ¿Cómo van a parar el COVID? No pueden controlar los piojos ¿Cómo van a controlar el COVID? Conecta con Enrique Santos todos los días desde las 6 de la mañana Visitando EnriqueSantos.com The free iHeart Radio app is number one for music, radio and podcasts all in one Discover a new podcast from our library of over 350,000 titles Here's an iHeart Radio podcast preview Darkness, tragedy and pain hide within every beloved institution And most people are none the wiser Take the Wizard of Oz In your favorite scene, Judy Garland was almost certainly being starved to death And pumped full of barbiturates The king himself, Elvis Presley, was obsessed with death Marilyn Monroe may have been murdered And diamonds kill people too Shirley Temple's father stole her money Most charitable donations go towards administration, not the cause And football causes more deaths than shark attacks From the space race to the Wizard of Oz, there might just be a dark side to everything And on ParCast's newest original show, The Dark Side of We pull back the curtain, bringing you the salacious stories And disturbing details behind everything we hold most dear Each season covers a new cultural institution From the founding fathers, to the music industry, to dating We'll prove there's more than meets the eye We'll begin with the dark side of Hollywood The catastrophes and underhanded dealings that built Tinseltown The dark side of what you don't know can hurt you Listen and follow this podcast for free on the iHeartRadio app Number one for music, radio, and podcasts, all in one iHeartRadio, did you know? Presented by iHeartRadio You know, what you're listening to right now Did you know that iHeartRadio not only lets you listen to all your favorite AM, FM stations Locally and nationwide for free But iHeartRadio lets you build your very own radio station That plays nothing but the music you love It's called Favorites Radio And it's a collection of every song you've ever thumbed up Hear a song you love on live radio Thumb it up and it's added to your Favorites Radio station Hear a song while listening to artist radio or a playlist Thumb it up and we add it into your Favorites Radio station too That's all you have to do to create your very own personalized station It's easy and the best part, Favorites Radio is free Create your own private station or share it with friends to show off your great music taste It's entirely up to you All you do is thumb up the music you like and we'll do the rest Look for your own Favorites Radio station featured in your library in the free iHeartRadio app iHeartRadio, number one for music, radio and podcasting all in one app iHeartRadio The free iHeartRadio app is number one for music, radio and podcasts all in one Discover a new podcast from our library of over 350,000 titles Here's an iHeartRadio podcast preview Coming around the corner, there was a heavy smoke blowing across the road And as we stopped, my captain knew the resident The house has been ransacked, there's been either a hell of a fight in there Or the first thing I thought was a robbery until of course we found Denise Today marks 20 years since emergency responders found a murdered woman Inside of a burning home in Kill Devil Hills The victim was 33-year-old Denise Johnson The only way to understand Denise Johnson's story is to move counterclockwise in time To go backwards to the point her clock violently stopped You wouldn't know it looking at this home that something terrible happened here 20 years ago A horrible crime that is yet to be solved I'm your host, Delia D'Ambra This is CounterClock, the investigation into the 22-year-old unsolved murder of 33-year-old Denise Johnson CounterClock is an AudioChuck original Listen and follow this podcast for free on the iHeartRadio app Number one for music, radio, and podcasts all in one This is the remix, baby Mike Towers Royce Si te digo que te amo you you